Hola a todos, soy el doctor Engelmayer del Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Fundación Funes de Argentina. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes este importante curso. Quiero agradecerle especialmente a todo el departamento de instarticio de ALAT, la doctora Ivette Buendía, el doctor Fabián Caro, la doctora Lorena Gariega, la Matías Florenzano, Laura Alberti y Emily Rincón por esta invitación y felicitarlos por el gran trabajo que vienen haciendo desde hace años con el departamento de instarticio. Bueno, vamos a dar comienzo. Estos son mis conflictos de interés. Y me toca hablar de hacer una apuesta al día del tratamiento farmacológico de la filosofía idiopática. La verdad que mientras preparaba la charla pensaba que en los últimos 10 años hemos avanzado más que en los últimos 100 en las enfermedades fibrosantes. Por empezar aprendimos a no hacer daños, bueno, saber qué es lo que no hay que hacer con el estudio PANTER, aprendimos a que estábamos dañando a nuestros pacientes con la inmunosupresión en fibrosis con idiopática. Y la verdad que hemos progresado muchísimo, pero todavía tenemos unas cuantas cuentas por resolver. Tenemos tratamientos efectivos, hemos aprendido a lentecer la progresión, como vamos a ver en los próximos slides. Sin embargo, muchas veces a mí me da la sensación que esperamos que el tren nos pise. Hemos venido del tren y no nos corremos, no actuamos a tiempo. Y esta es una enfermedad devastadora y irreversible. Y el tiempo perdido no se recupera, como lo vamos a ver enseguida. Esta es una enfermedad que realmente no te da tiempo y uno debe actuar. Inmediatamente. Por otro lado, también es cierto que el único tratamiento curativo es el trasplante de pulmón. Muy pocos de nuestros pacientes son buenos candidatos a trasplante. En el Hospital de Clínicas la edad media de diagnóstico de la filósofona de hepática es 69 años. Y no se trasplanta por arriba de los 65 en Argentina. Muchos tienen comodidades y también es cierto que hay pocos centros con experiencia en trasplante de pulmón en Latinoamérica. Con un buen número de trasplantes. También es cierto que esta es una enfermedad idiopática que sabemos ya desde hace un tiempo que no es realmente idiopática. Es multifacética. Hay distintos fenotipos. Hasta una tercera parte de los casos son familiares, sabemos ahora. También tenemos los declinadores rápidos, los declinadores lentos. Los pacientes con enfisema, con combinación con enfisema. Con lo cual es una enfermedad verdaderamente heterogénea y multifacética, como decíamos. Pero se me ocurrió interesante para darle esta puerta al día sobre el tratamiento farmacológico de la FPI, derribar algunos mitos sobre el tratamiento. Siempre hemos escuchado a lo largo de estos últimos años, ahora por suerte cada vez un poco menos, pero escuchamos a nuestros colegas. Che, Juan, pero mi paciente con FPI viene hace más de un año estable. ¿Lo tengo que tratar? Y no tiene casi síntomas. ¿Para qué lo voy a tratar? Las drogas además no frenan por completo la enfermedad. Como si tuviéramos en la medicina respiratoria tantas drogas curativas. El paciente no tiene para nada la tomografía, es otro de los argumentos que muchas veces se grimen. O tiene espirometría normal. Bueno, vamos a ir derribando cada uno de estos mitos en los próximos minutos. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Esto es fundamental tenerlo presente, y nunca nos vamos a cansar de recordarlo, porque hace a la respuesta de muchas de estas interrogantes que nos hemos puesto recién. La cabeza intuitiva del ser humano pensaría, bueno, si una enfermedad va declinando progresivamente, declina de esta manera. Esto es lo que uno pensaría. Pero la fibrosis pulmonar idiopática no es así. La fibrosis pulmonar idiopática declina de esta manera, como por escalones. Y hay periodos de estabilidad o sedo de estabilidad, y cuando se baja un escalón no se recupera más. Y muchas veces el médico o el paciente cree que la enfermedad está estable, porque se encuentra en una de estas mesetas hasta que pierde un escalón y pierde función pulmonar y pulmón, que es irrecuperable. No es lo mismo actuar precozmente en este punto, que actuar en este punto. Con lo cual, el tiempo perdido es pulmón, y el tiempo es pulmón. El tiempo es verdaderamente pulmón en nuestras enfermedades. Entremos a revisar la evidencia, que muchos de ustedes ya conocen, de los fármacos que tenemos disponibles, aprobados ahora en buena parte del mundo y en Latinoamérica para tratar la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos al linteraníme de la preferidora, hay muchos fármacos que vienen en camino, con lo cual, en un término probablemente de 3 o 4 años, vamos a tener 2 o 3 fármacos más, seguramente. Y hay mucho, y en los próximos años vamos a tener seguramente una combinación de fármacos para poder atacar distintos targets de la enfermedad. Bueno, la perfilidad y el linteraníme están aprobados desde hace varios años. En Argentina tenemos el linteraníme por uso compasivo del 2015 y la perfilidad en el 2012, por ejemplo. Ustedes saben que los estudios Capacity 1 y 2 le valieron la aprobación, por ejemplo, en Europa y en varios países del mundo, para el uso de la perfilidona. Tuvieron resultados mixtos, uno de los estudios fue positivo y el otro no, por lo tanto se desarrolló el estudio Ascend, que mostró definitivamente que la perfilidona reduce a la mitad la caída de la capacidad vital forzada en un año. Comparado con el placebo. Esto es algo que lo tenemos categóricamente claro. El linteraníme demostró lo mismo. El linteraníme mostró una reducción a la mitad en la caída de la capacidad vital forzada al año. Y son fármacos que tienen un perfil de eventos adversos, la verdad bastante predecible. Son fármacos que tienen eventos adversos frecuentes, no son eventos adversos para salir corriendo por lo general. La perfilidad sobre todo gastrointestinales altos, dispepsia, náuseas, vómitos, algo de mareos. Tiene el tema del rash cutáneo también y la fotosensibilidad. Y anorexia. El linteraníme, por su parte, provoca diarrea. Es más de la mitad de los pacientes que lo toman. En general, es una diarrea que suele ser bastante manejable. Un porcentaje muy pequeño de pacientes tienen que suspender la medicación por la diarrea. Menos del 4 o 5%. Debe avisar al paciente, trabajar con el nutricionista al lado, medicarlo oportunamente y adecuar la dieta y en general es muy manejable. También provoca náuseas, vómitos, pérdida de peso, como otros eventos adversos. Ambos fármacos tienen una tasa de pato de oxididad bastante razonable. El linteraníme, algo mayor que la perifenidona, pero está por debajo del 10% ambos como tasa de pato de oxididad. Ambos fueron recomendados de manera condicional, una recomendación a favor para el uso, en la actualización de la guía de práctica clínica de tratamiento para feridosis pulmonar hidropática en el 2015. Entonces, el otro punto es, bueno, ¿cuándo deberíamos iniciar el tratamiento? Déjenme que les muestre un poco qué es lo que han demostrado estos fármacos. Voy a poner el caso del linteraníme. Fíjense, cuando uno analiza, hace los estudios post-talk de los estudios impulses, se fija qué es lo que pasa a los pacientes que tienen más o menos del 90% de capacidad vital al momento de ingresar al estudio. Fíjense que a ambos grupos les cae más de 200 mililitros en un año de capacidad vital tomando placebo. Y tomando linteraníme les cae la mitad. Con lo cual, la enfermedad progresa igual, tanto en los que tienen fusión pulmonar preservada como en los que tienen fusión pulmonar por debajo del 90%. ¿Qué pasa a los pacientes sin panel de abeja o con un IP probable? Bueno, ambos declinan en un año. Más de 200 mililitros y el linteraníme tiene el mismo efecto consistente en ambos grupos. Reduce a la mitad. Con lo cual, tener un patrón de IP probable sin panel de abeja no hace que la enfermedad decline más lento. ¿Qué pasa con el enfisema? Bueno, es lo mismo. Tanto las ramas placebo declinan 200 mililitros en los pacientes con o sin enfisema y tomando linteraníme eso se reduce a la mitad. Con lo cual, este grupo de pacientes también tiene la misma tasa de progresión. Cuando observamos qué pasa en los pacientes con enfermedad avanzada con el linteraníme a 24 meses en estos estudios post-doc del impulsis y del estudio en stage que enroló pacientes con enfermedad severa, observamos que el efecto del linteraníme también es consistente y ambos grupos de pacientes y los pacientes con enfermedad severa tienen la misma tasa de progresión. La perferinona también demostró efecto consistente en diferentes etapas de la fibrosis post-hidropática con lo cual, esto nos pone en igualdad de condiciones a ambos medicamentos para tratar la enfermedad también avanzada. Con lo cual, uno de los mensajes fuertes que quiero dejar hoy es que los ensayos clínicos de perferinona no incluyeron pacientes con enfisema, pero sin embargo eso no quiere decir que la perferinona no sea eficaz en el enfisema, lo único que uno puede decir es que no ha sido probado en este grupo de pacientes. Con lo cual, ambos fármacos atenúan la pérdida de la función pulmonar en distintos grupos de pacientes. Siempre nos preguntan, ¿existen estudios comparativos de eficacia cabeza a cabeza? Y la respuesta es que no, no los hay y probablemente no los va a haber en el corto a mediano plazo. El otro punto es si sabemos qué ocurre con la enfermedad familiar en términos de qué ocurre con el tratamiento antifibrótico. Hay alguna data ya publicada preliminar para perferinona en la enfermedad familiar. Los estudios post-hidropática de los ensayos clínicos de SACEN y Capacity han demostrado que en aquellos subgrupos en donde había datos genéticos de telómeros y de MUX5B, la perferinera tendría un efecto consistente para atenuar la pérdida de función pulmonar también en este grupo de pacientes. De todos modos, en un futuro tendremos la respuesta de la mano de la medicina de precisión, de la genómica, de la proteómica, etc. El otro punto, efectos sobre la supervivencia. Siempre dicen, bueno, no han demostrado en los estudios clínicos en el entecer la mortalidad o disminuir la mortalidad. La verdad que no tuvieron los estudios pivotales suficiente poder, no tenían suficiente cantidad de pacientes, la cantidad de eventos de mortalidad en un año tampoco son tantos, si bien es una enfermedad devastadora, y hay un insuficiente seguimiento, se necesitarían más pacientes seguidos a más de un año para tener diferencias en términos de mortalidad. Pero tenemos evidencia indirecta, tanto de meta-análisis, de pool, de análisis de ensayos clínicos, como de estudios de la vida real, y este es uno de los varios estudios que demostró que la perfenidona disminuye la mortalidad cuando se hace un meta-análisis y un pool de todos los cinco ensayos clínicos de perfenidona. Este es otro estudio de vida real que muestra lo mismo. Cuando se compara la seguridad actual de los pacientes en tratamiento con perfenidona comparado con el estándar of care histórico, hay una diferencia de mortalidad a favor de la perfenidona. Por último, siempre me gusta remarcar esto, ojo con el paciente que supuestamente tiene capacidad vital forzada normal al inicio, hay algunos que tienen una verdadera enfermedad temprana, tienen una FBC realmente preservada, y esos son los que queremos encontrar rápido para poder tratarlos, pero hay otros que probablemente su normal antes era 120%, ahora tienen 80%, y en realidad estos pacientes son moderados, o leves a moderados. O tienen enfisema y tienen la capacidad vital sedonormalizada, y son pacientes que en realidad son leves a moderados. Con lo cual, uno de los mensajes que les quiero dejar bien bien en claro hoy, es que los pacientes con función pulmonar normal, los pacientes sin panel de abejas, los pacientes con enfisema, todos declinan igual, y los antifibróticos son efectivos para alentecer la caída de la función pulmonar en todos estos subgrupos de pacientes. Con lo cual, esperar para tratar nunca es una buena estrategia en la fibrosis pulmonar idiopática. El otro punto es, bueno, ¿cuándo suspender el tratamiento antifibrótico? Bueno, el sentido común nos dice, y uno lo que hace en la práctica clínica, cuando hay eventos adversos inmanejables, uno no se puede plantear, pero siempre al lado del paciente, y tiene el seguimiento. Lo que veo es que cuando los pacientes se tratan en centros de referencia, con médicos con experiencia en enfermedad articial, y uso de antifibróticos, la tasa de suspensión es mucho menor. Cuando hay una clara falta de eficacia, el paciente sea desbarrancado, en términos de uno o dos años, con caída de la función pulmonar a pesar de tratamiento antifibrótico, uno podría plantearse, y la otra es cuando hay una muy corta expectativa de vida, el paciente más allá de la edad que tenga, porque esto no es una cuestión exclusivamente de edad, tiene una enfermedad muy avanzada, una expectativa de vida muy reducida, uno podría plantearse, supender los antifibróticos. La otra pregunta es, ¿se pueden convidar? ¿Qué datos tenemos? Bueno, ya hay publicada alguna data, ya tenemos tanto el estudio de Journey, que hizo un add-on de Pirfenidona de Ninteanib, y lo mismo la contrapartida para Pirfenidona, que se hizo un add-on de Ninteanib a pacientes que venían peleando Pirfenidona, y hemos encontrado que el perfil de eventos adversos es bastante predecible, y en línea con lo que conocemos de cada uno de los antifibróticos por separado. Estos estudios son a pocos meses, no hay datos a largo plazo y no hay datos tampoco de eficacia, pero por lo menos dan una base racional de saber que se podrían combinar en caso de ser necesarios. Es una historia que se está escribiendo. Entonces decir, bueno, antes de cerrar, ¿cómo elegimos qué antifibróticos hay? Bueno, en la práctica muchas veces va a tener que ver con el perfil del paciente, con las comodidades de cada uno de los enfermos, con los potenciales eventos adversos y la tolerancia, y por último, lo pongo de este lado a la derecha, porque lo dejamos por último, las preferencias del paciente en caso de que fuera el paciente fuera un buen candidato para recibir cualquiera de los dos antifibróticos, tanto Pirfenidona como Ninteanib. Siempre charlando con el paciente, explicándole riesgos y beneficios y explicando un poco de qué se trata la enfermedad. Por último, tenemos la verdad que algunas cuentas pendientes importantes, yo seleccioné las que me parecieron más importantes, si hablamos de filósofo de neuropática para el futuro, un diagnóstico cada vez más precoz y a tiempo, que los pacientes no nos lleguen con enfermedad avanzada, mejorar los síntomas y la calidad de vida de una manera más global y el manejo de las agudizaciones y de las hospitalizaciones como punto importante. Como conclusión, contamos con dos fármacos efectivos para tratar la filósofo de neuropática, los antifibróticos tienen eventos adversos pero en general son bien tolerados, no deberíamos retrasar el inicio del tratamiento, no hay evidencia de mayor eficacia de una droga sobre la otra, la elección debe ser realmente individualizada y según el perfil de cada paciente y una probable cosa que va para el futuro es la terapia combinada no solo con los antifibróticos sino con las drogas que están por venir que va a hablar el doctor Cairala en una próxima charla. Bueno, los despido, esta es una foto muy linda de mi hospital, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y voy a estar atento para responder vuestras preguntas y ha sido un gusto y vuelvo a agradecer a las autoridades del Departamento de Interticio de Alat por la invitación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.